Fernando Puente Fernando Puente Hola, buenas tardes. Lo primero agradecer, por supuesto, al equipo de Pontevedra haber organizado esta WordCamp, haber seleccionado mi charla de entre todas las que había. Daros las gracias a vosotros por venir, pese a la hora que es, que ya estamos todos un poquito cansados, hemos comido y demás, a venir a escuchar algo relacionado con el WPO, que puede sonar incluso a algo de siesta, ¿no? Seguramente si bajamos un poquito las luces, alguno caiga. Como ha dicho Juan, soy Fernando Puente, soy informático, siempre me gusta resaltar de vocación y de formación. Para ser informático, para mí es necesaria muchísima, muchísima vocación. Como siempre digo, beginner de comer y beber, así que aquí en Pontevedra me siento genial. Y pues como decía Juan, pues tengo más de 21 años, porque yo tengo 21 años de experiencia en tecnologías de la información. Trabajo como consultor enterprise para SiteGround, trabajo como consultor de desarrollo de negocio para JIT, soy además el CTO de Esprime Viajes y Dormir de Chollo, soy formador en la Fundación COPE y soy además consultor técnico especializado en sitios de alto tráfico. Y hoy venía a hablaros, pues, qué es esto del WPO, ¿no? Que al final suena por ahí, las siglas, está como de moda. Al final, hablar de WPO es hablar de performance, de rendimiento, de optimización, todo lo relacionado con las estrategias que podamos llevar a cabo para que nuestra web vaya más ligera, más rápida y consuma menos recursos. Básicamente sería eso, esa sería la definición. Alrededor de ello, lo que vamos a ver hoy son estrategias, tanto para web, pero sobre todo, algunos pequeños tips relacionados con lo que veníamos a explicar hoy, comercio electrónico. ¿Realmente cuándo hablamos de WPO? Pues para mí me gustaría que se hablara en los proyectos desde el principio. Lo que pasa es que no lo solemos hacer. Nos acordamos del performance cuando el proyecto va mal, se degrada, cuando necesitamos más recursos, cuando el cliente nos empieza a decir, oye, la web va peor. Y es cuando realmente nos preocupamos y decimos, esto cómo se puede mejorar. Si tuviéramos esas buenas prácticas desde el principio, no habría que hacerlo en ese momento. Y como siempre, es más costoso arreglar algo que ya está en producción, que ya está en funcionamiento. Así que muchas veces lo que me pregunta la gente es, oye, al final WPO está relacionado con velocidad. Y yo pensé, joder, ¿cómo explico esto en la WordCamp de Pontevedra? Y dije, ya está, súper sencillo, con esta diapositiva. Me van a entender perfectamente. Pues depende, ¿no? Depende. Es decir, al final el concepto no es que la web vaya a ir más deprisa porque yo aplico estrategias de WPO. Las estrategias de WPO lo que van a hacer es que mi site, mi sitio al completo, mi sistema, mi base de datos, vaya más ligero, seguramente vaya más rápido, pero lo más importante, admita más conexiones, más usuarios, enfocado en el mundo del comercio electrónico, más ventas. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque a ninguno nos interesa que cuando, después de conseguir el SEO, que el usuario llega hasta allí, aterriza en la landing, le guste el producto, justo cuando le da al botón de comprar, le aparece un maravilloso 503, que no es un modelo de Peugeot, sino que es un error del servidor. Así que lo que vamos a intentar, pues es ver cómo se aplica, ver realmente cuáles son esas posibles estrategias que se aplican en WPO. Lo intentaremos ver en una serie de grupos, muy sencillo, hay una gran cantidad de información. Seguramente no aplique a todos, pero sí os digo, aquellos que vayáis aplicando estas estrategias, tanto a vuestra web, como a vuestra web basada en comercio electrónico, vais a notar que el sistema mejora. ¿Cómo se aplica realmente, o cuáles son las estrategias relacionadas con WPO? Son sencillísimas, ¿vale? Eliminar aquello que no es necesario. A veces cargamos nuestro sistema de plugins, de información, de contenido, que realmente no es necesario para lo que va a realizar el cliente. Voy a poner 16 botones de compra, ¿para qué? Porque seguro que así compra. Pues seguramente no. Seguramente lo que estamos haciendo es dar información de más. Optimizar, como os decía, el rendimiento de los recursos. Que no quiere decir que vayan a ir más rápido, sino que tengo más capacidad de procesamiento. Diseñar una solución óptima, ¿vale? Esto va en contra muchas veces de esos conceptos responsive, ¿no? Una solución para todo. Realmente la solución óptima casi siempre suele ser distinta, porque el usuario de desktop navega y compra distinto del usuario de móvil. Si sos capaces de generar una solución única para todos y cada uno de los usuarios, necesitará menos recursos y será muchísimo más óptimo el proceso de conversión. Liberar de carga los recursos que no sean necesarios. Pues es que yo en mi servidor, pues tengo FTP, SMTP, SSH, no sé qué, no sé cuál. ¿Cuál utilizas? No, ninguno, pero lo tengo por si acaso. El por si acaso. No me hace falta. Libero recursos. Todo lo que tenga instalado en el servidor consume. Aplicar lo último en tecnología, por supuesto, porque cada vez avanza más rápido y está a disposición nuestra. Reducir el impacto de los recursos de terceros. La gran cantidad de scripts que vamos siempre integrando de las fuentes, de un script para añadir un tag, de un tag del tag. Eso vamos a irlo liberando. Realmente no lo necesitamos y vamos a reducir el impacto. Y la estrategia que casi siempre falla es la del sentido común. Veréis incluso ahora con ejemplos en detalle. No se me oye, más o menos, y eso que voy subiendo, bajando. El volumen de voz, ahora sí, cuando vengo para acá, pero es porque te llevas el micro. Pero, ¿no? Aquí sí, aquí sí me oye perfecto. Pues nada, no me moveré, me estaré aquí tiquitecito. Así que, como os decía, vamos a hablar de WPO para web y WPO en ciertos detalles para conversión electrónica. Y empezamos desde lo más básico, ¿vale? Lo que sería lo que llamamos los hierros y el software. Al final esto es el hosting, ¿no? Cuando estamos hablando del servidor, donde lo vamos a poner. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Que tengamos lo último en tecnología. Servidores con Nginx, con PHP, FPM, que tengan HTTP2, que tengan los discos. Algo que normalmente casi todos ya tenéis y es lo que están ofreciendo todos y cada uno de los proveedores de hosting actuales y que están especializados en WordPress. Que tengan una versión PHP 7 o superior. Yo os recomiendo a partir de la 7.1. Que tengáis un excelente servicio DNS, que es uno de los grandes olvidados y donde perdemos muchísimo tiempo. Que utilicéis una CDN, que utilicéis tecnologías PUS para los contenidos estáticos, tanto CSS como JS. Que utilicéis servidores, lo que denominamos elásticos, ¿vale? Que pueden crecer, que pueden escalar. Sobre el mismo servidor puedo tener más recursos. Que esté cercano a vuestros usuarios, importantísimo. ¿Vale? Si yo voy a dar servicio en España, aunque el hosting sea baratísimo en la otra parte del mundo, seguramente va a ser mucho más interesante contratar algún servicio lo más cercano posible al usuario. Y sobre todo un hosting especializado en WordPress. Por el servicio y el soporte que nos van a dar. Es la pieza clave. Por algo muy... ¿Ahora? Sí. Si vuestro e-commerce está caído, ¿cuántas ventas sois capaces de generar? Seguramente cero. Seguramente. ¿Vale? No me atrevo a decir una, pero seguramente cero. Importantísimo. La parte del hosting. Porque al final es donde dejáis, pues bueno, pues todo lo necesario para poder realizar el proceso de venta. Y, truco que os dejo aquí, que veo muy poco hacer a la gente. Monitorizar cuál es el consumo que estáis teniendo de los recursos. Solo nos acordamos de mirar el servidor cuando se nos ha caído. Mirar si estáis ya consumiendo en el último mes el 80 o el 85% de los recursos. Porque el día que tengáis un pequeño pico, no lo vais a poder aguantar. Porque estáis en el límite. Seguimos con el siguiente grupo. El tamaño y el peso. Que siempre importan. Parece que no, pero el tamaño sigue importando. Utilizar algoritmos de compresión. Tanto GCIP como DFLATE. Es decir, comprimimos los archivos en el servidor y los enviamos comprimidos. Utilizamos menos carga del servidor. Minificarlos. Es decir, vamos a eliminar todos y cada uno de los caracteres que no son necesarios. ¿Por qué digo ese pequeño truco del JavaScript? Porque el propio WooCommerce no lo recomienda. Recomiendo mucho test, 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 test. Hay muchas librerías por ahí de JavaScript que pueda ser que os den algún error. Y antes de que vayáis al botón de minifico todo, aplico Minify, test, 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 test. Aquí tenéis información adicional. Combinar las Google Fonts y las vais a utilizar en una sola llamada, aunque recomiendo no utilizar. Es decir, esa estrategia de liberar recursos del servidor. En el caso de las imágenes, importantísimo. Esta es la mayor optimización y más fácil que se puede hacer. Subirlas en el tamaño máximo. ¿Para qué necesito? Aunque la cámara me haga fotos a 8 megapíxeles, 16K, 24K, lo que sea. Si luego el tema lo máximo que admite es 1200 de ancho. No necesito subirlo más. Aplicar algoritmos de compresión. Yo uso el 75%. Eliminar todos aquellos metadatos que no son necesarios y no los va a utilizar el cliente. Generar los thumbnails. No aplicar. Este es un error bastante común. El GZ Weldy Deflate a las imágenes. No es necesario. Las imágenes ya tienen un algoritmo de compresión. Utilizar JP progresivos si utilizáis HTTP2. Si disponéis ya de los nuevos formatos WebP, empezar a utilizarlos. Son más óptimos. Y aplicar este concepto de carga perezosa. Este lazy load para todo aquello que no se va a ver. Porque al final, si el usuario no desplaza la imagen, ¿por qué estamos cargando? No desplaza la pantalla porque estamos cargando de información innecesaria nuestra página web. Es decir, esas páginas, esas imágenes que llevamos abajo. Como siempre, tu amiga la caché. Esto nos va a resolver mil y un problemas. Caché de todo tipo. De todo tipo. De la de navegador, del plugin de caché, caché de objetos, la propia CDN, en la base de datos. El mayor problema que tenemos con las instalaciones de comercio electrónico es el uso continuado, al igual que nos pasa con las instalaciones de WordPress, pero en WooCommerce todavía más, es el uso continuado de acciones hacia la base de datos. Intentamos con esta estrategia limitar los accesos hacia la base de datos. Con especial cuidado en lo que serían las estrategias con un proxy inverso, lo que se llama Reverse Proxy. ¿Por qué? Porque tienen una configuración especial. Hay ciertas páginas que no se pueden cachear. La del carrito, la de la cuenta. Parece algo obvio, pero yo os puedo asegurar que he realizado consultorías donde entras en un sitio y empiezas a ver la cuenta del otro, el carrito del otro. Porque han hecho una estrategia de caché fabulosa. Todo el mundo ve lo mismo. ¿Cómo se prueba de una manera muy fácil? Truco, facilísimo. Lo podéis hacer todos. Cuando tenéis vuestra tienda ya integrada. Sencillo, con el ordenador que tenéis en vuestra oficina, en una localización, es decir, utilizar la misma conexión, abrís dos navegadores y utilizáis dos usuarios. Hacéis un proceso de compra, por supuesto para validar que todo funciona, y verificáis esas tres URLs. Esas tres URLs tienen que ser distintas. Con eso sabréis que no estáis cacheando objetos para dos usuarios, que es el mayor de los errores. Se pueden hacer más, pero con esta tenéis esa seguridad de que no estáis metiendo la parte de cache. El armario, donde guardamos las cosas, se verán olvidado. La base de datos. Estamos todo el día hablando de actualizar WordPress, limpiar y demás, y siempre nos olvidamos de lo más importante. La base de datos también necesita mantenimiento. Al final la base de datos se basa en un sistema que está guardado en disco. Donde se meten continuamente índices, donde se meten continuamente datos. Es decir, requiere de un mantenimiento continuo. ¿Estrategias que tenemos que hacer? Pues habilitar también caches a nivel de queries. Ese mantenimiento constante. Utilizar algo que ahora mismo ya es obligatorio y no debe en todos y cada una de las instalaciones, pero que todavía en instalaciones antiguas siguen utilizando el anterior motor de base de datos, que es MySan. Pequeño truco, añadir esa, que seguro que la habéis visto 100 veces ya, añadir un pequeño índice en la tabla WP Options para el tema de los autoload. Y no hagáis experimentos raros, que los hay y son compatibles. Podéis montar un WordPress con Postgre, con SQL Server, con Azure. No hagáis experimentos raros. No os juguéis vuestro comercio electrónico por instalar algo que no es 100% incompatible. Ante la pregunta que seguro que os han hecho mil y una veces, al final que si MySQL, que si MariaDB, que si Percona, ¿cuál es realmente el mejor? Yo os respondo de una manera muy sencilla y me la habéis hecho muchas veces. El mejor sistema sería aquel que no tuviéramos que llegar a la base de datos. Porque la base de datos es el más lento. Y realmente hay muy poquita diferencia. A día de hoy quizá MariaDB es un poquito más rápido, pero estamos hablando de milisegundos. Ojalá no tuviera que llegar a la parte de base de datos. Sí que os digo que a partir de la nueva versión de MySQL, la que acaba de salir, que es la 8, que seguramente no tengáis todavía disponible, cambia completamente y nos iremos todos de nuevo a hablar de MySQL. Llevar siempre lo justo y necesario. Al igual que hacéis en vuestro día a día, ¿no? Aquellas cabeceras que no son necesarias, machete con ellas. ¿Vale? Los emojis, los embeds, todo aquello que no vayamos a utilizar y que WordPress lo inyecta por defecto. No lo necesitamos, el usuario no lo necesita, ¿para qué se lo voy a dar? Reducir el gervito, eliminarlo, deshabilitar el cron interno y sobre todo revisar todos y cada uno de los procesos cron que tenéis en vuestra máquina porque a lo mejor no son necesarios. Aplicar limpieza y pulcritud a vuestros servidores, igual que hacéis en vuestro disco duro. Del portátil, del Mac donde utilicéis, del sistema de escritorio, vuestra propia actividad diaria, ¿vale? No guardéis lo que se denomina siempre, ¿no? El famoso síndrome de diógenes, ¿no? Estoy harto de hacer auditorías en sitios donde pone foto 1, foto 1 ok, foto 1 temporal, foto 1 temporal ok, ok, 2. Foto 1 ok por si acaso. Pues siguen estando ahí, ¿vale? Y eso al final no beneficia en nada. No, es que la tengo ahí por si acaso. Si tengo 100 gigas de disco, ya. Pero al final es un recurso que estamos cargando innecesariamente, ¿vale? Porque carga los thumbnails, porque estamos utilizando espacio de la base de datos. No os imagináis la cantidad de cosas que hace WordPress simplemente por añadir un archivo más. Muchísimas, muchísimas cosas. Y seguramente no sean necesarias. Igual que las categorías, etiquetas que no utilizamos, revisiones de artículos que no vamos a utilizar, imágenes y thumbnails, comentarios, etc. Hay una gran cantidad de información que realmente no nos hace falta y podemos eliminar o prescindir. Incluso algo súper arriesgado, los logs de servidor. ¿Cuántos habéis mirado este último mes los logs de vuestro servidor? ¿El resto sabéis que tenéis logs de servidor? Pues seguramente os los podríais ahorrar. Y aplicar el sentido común. La verdad es que es el que menos solemos utilizar. Diseños sencillos. Estamos optimizando para procesos de compra. Lo más sencillo posible. Lo más fácil, que lo que queremos es la conversión, que el tío dé al botón comprar. Por supuesto, las actualizaciones. Mantener vuestro HTAC en forma. No significa que entréis continuamente en ayuda WordPress y todos y cada uno de los trucos que pone Fernando del HTAC los metáis. Primero mirar si va a vuestro proyecto o no. Que es que a lo mejor no va en vuestro proyecto. Eso significa tenerlo en forma. Utilizar esa carga asíncrona o diferida de todos aquellos recursos estáticos. Lo cargo cuando puede el navegador, lo cargo más tarde. Lo importante es cargar lo antes posible. Pero a lo mejor no todos los recursos, sino hacer ese efecto de prestidigitador que parece que la página va apareciendo. Porque si no, el usuario se cansa. Dice, esto tarda muchísimo. La carga condicional de aquellos plugins que no sean necesarios. No programar. Si os metéis en la parte de programación los transients. Los transients al final están utilizando la base de datos. No es óptimo. Ese es un poco el sentido común. ¿Qué cosas podemos aplicar adicionales en casos concretos de comercio electrónico? ¿Vale? Huir de los famosos temas que se llaman por ahí, ¿no? Los temas desmultipropósito, ¿no? O multidespropósito. ¿Vale? Utilizar temas ligeros y que estén optimizados para comercio electrónico. Fundamental. La memoria mínima que tenéis que utilizar, si utilizáis WooCommerce, es 128 MB. Pero la recomendación, ¿vale? Por si tenéis un pico de tráfico concreto, es que la memoria que tengáis disponible sea mayor al tamaño de la base de datos. Esa siempre es la recomendación. Y utilizar un SMTP externo. Sabéis que todos los procesos de compra conllevan notificaciones a través de e-mail y a lo mejor, por tener ese servicio en la misma máquina, no realiza convenientemente WordPress el proceso de compra. Es mejor que ese proceso sea asíncrono y que esté delegado en otra máquina. Si ya tenéis megatiendas, ¿vale? Que supongo que es el caso de casi todos aquí. Pues, oye, establecer modelos en capas, ¿vale? Escalar los servicios. ¿Cómo puedo crecer? ¿De qué manera puedo aislar todos y cada uno de los servicios que corresponden? Y, teniendo ese modelo de capas, poder escalar más fácilmente. Utilizar dominios, lo que se llama sin cookies, ¿vale? Para que la transmisión de datos sea muchísimo menor, como hacen muchos de las grandes plataformas. Utilizar la caché de objetos, gracias a, utilizando la plataforma de Redis. Es deshabilitar aquellos widgets de estado de boot, porque no os imagináis lo que consumen en grandes tiendas, ¿vale? Ese widget que tenéis a la entrada del escritorio que os dice cuánto habéis vendido, cuántos productos y demás, no os imagináis la carga que mete en la base de datos cuando tenéis 100.000, 200.000, 300.000 pedidos. Es muy, muy costoso. Se utiliza, por ejemplo, base de datos de escritura y base de datos de lectura, porque a veces solo necesita consultar, ¿vale? Toda la generación de informes. Pero si vas a cambiar las opciones, utilizas la parte de escritura. Esa estrategia es utilizar una base de datos como maestro y otra como esclavo. Deshabilitar incluso los logs binarios a nivel de base de datos, que son operaciones de entrada y salida. Esto, evidentemente, es cuando hay mucho volumen transaccional en nuestra tienda. Los mails asíncronos, utilizar incluso estrategias de Elasticsearch para la búsqueda de índices, es decir, ir creciendo y no utilizar la base de datos. Es importantísimo no usar los informes por defecto de WooCommerce. Además de que son malos, es mejor que preparéis una plataforma específica con el informe que queréis obtener de vuestro comercio electrónico y extraigáis los datos de esa... extraigáis la información y los datos de esa manera. ¿Algo más? Nada, poquito más. Unos pequeños tips. Seguir este proyecto, ¿vale? Lo dejaré comprimido y demás. Este proyecto es súper interesante porque lo que están haciendo es cambiar el modelo de datos del actual WooCommerce y empezar a separar todo lo que son las tablas de las órdenes de pedido. Es muy importante porque van a liberar muchísima carga de la actual base de datos y va a ser muchísimo más óptimo. Cuando estéis desarrollando dos plugins indispensables, el Query Monitor y este que lo que hace es complementar con toda la información que va recogiendo sobre si habéis estado en la charla de hoy de Mauricio todo lo relacionado con los hooks, ¿vale? Las acciones, filtros y demás. Os va a dar muchísima información de lo que está pasando. Podéis hacer test de estrés, importantísimo. Antes de subir una tienda o en la fase de pruebas, utilizar estas plataformas, utilizar simuladores, ¿vale? Para ver cómo funciona mi tienda, monitorizar, dos herramientas indispensables para monitorizar, tanto a nivel de navegador como este que nos da los reportes, porque al final lo que nos va a pasar es esto, ¿vale? Si tu sitio no es rápido para un usuario, ya os digo que no va a ser rápido ni para 100 ni para mí. Esa es la idea. Muchas gracias. Me quedo con esto. No hay preguntas. No hay preguntas. A todos lados. Como solo tenemos un micro, no hay preguntas. Ahí las. Ahí las. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te va. Muy bien. No te muevas. No te muevas. Hola. ¿Podrías recomendar algún programa para monitorear el WordPress o el servidor o para monitorizar? New Relic indispensable. New Relic. Sí. Es carillo, ¿no? ¿Pero quieres vender o no? No, si lo estoy usando, era por si había alguna alternativa así más... Con la información que te... A ver, lo primero, toda la información que te dé el proveedor de hosting, por supuesto, a nivel de desarrollo, si utilizas esos dos plugins, sabes perfectamente lo que va a estar pasando. No recomiendo, por eso he puesto desarrollo, no recomiendo esos plugins habilitarlos en entorno de producción porque meten una carga adicional importante. ¿Vale? Pero esos me parecen fundamentales. De todas maneras, el Insights tiene una versión, creo recordar, perdón, una versión free bastante reducida que te da una gran cantidad de información. Sí, ¿no? No te convence. Lo que te da información te da como el error o lo que sea, pero no te da después la raíz o la información realmente útil, está bajo pago. Pero bueno, muchas gracias de todas maneras. Yo ya te digo, son los que utilizo, recomiendo porque va muy bien, porque realmente cuando tienes problemas es muy difícil de encontrar la posible raíz del problema, sobre todo en Wordpress. Pensar que la ejecución puede venir de cualquier sitio y puede saltar del problema de cualquier lado. Si en el proceso de desarrollo, en el proceso de desarrollo, en los entornos de preproducción y demás, no has encontrado el posible error, ni siquiera con los... Esos test de estrés son increíbles, porque ahí sí que te dan un montón de información respecto a eso. O sea, montas tu tienda en el entorno de preproducción, cargas mil órdenes de perdido, diez mil productos y le dices, hazme un test de estrés de mil usuarios. Si realmente están en el entorno de preproducción y empiezas a ver, pero rápidamente, dónde tienen los errores, dónde cae. Y muchísimas veces puede ser por algo rarísimo, que te ha dejado un plugin de no sé qué, que me he dejado activado no sé cuánto, que la caché no la tengo bien configurada y lo que haces... ¿Sabes? O sea, todo lo que puedas hacer en paso previo... Vamos... Evidentemente, siempre mejor que en producción, pero es que en producción, por supuesto, te puedes encontrar otro tipo de errores. Porque la gran maravilla de Internet es que cada usuario se comporta de manera diferente. A mí me encantaría que todos se comportaran igual, que llegaran a la página, desplazaran con la rueda, dieran al botón, metieran... Pero no lo he conseguido, ni con videotutoriales. Ahí, al centro. Ya ve que ya estoy traduciendo esta pregunta. Por aquí preguntan si una... ¿Cómo hacer el performance para... ¿Cómo hacer, perdón? El performance para una tienda de WooCommerce que tiene a su vez varias tiendas. Muchas sites con un solo... una sola WooCommerce. Pero es un WooCommerce... O sea, es un multisitio con muchas tiendas por debajo. Pero el proceso es exactamente igual. O sea, no hay algo en especial porque sea un... Dime. Porque cada site tiene 11 tablas. Si tienes 100, entonces... Claro. O sea, básicamente es lo mismo y tiene que hacerlo por cada una. Sí. Sí, sí. Claro, el modelo es escalable. Es decir, todo lo que hemos hablado, si es una tienda, el concepto de multisite evidentemente escala. Es igual que cuando tenemos... No es lo mismo una tienda de 10 productos que una tienda de 100 productos porque la cantidad de metadatos que se van añadiendo a la base de datos se multiplican exponencialmente. A lo mejor el primer... La primera recomendación que te daría de performance es no utilizar multisitio. Seguramente. Es más fácil de administrar pero cuando quieres ir al ajuste fino seguramente las 10 o 11 tiendas que haya por debajo no sean iguales. Seguramente no sean iguales y tengan ciertas particularidades. El ajuste fino en multisite es muy complicado porque normalmente afecta a todos mientras que si son instancias separadas de WordPress puedes hacer un ajuste fino de todos y cada uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Hola. Sí, mi pregunta está relacionada con VPML este plugin que todos conocemos de multilinguaje. Sí. Es súper lento. ¿Pero el plugin o la máquina que lo ejecuta? Pues no, no. Es el plugin. Ya hemos hecho un montón de pruebas si la máquina está en sí, sí, está en DigitalOcean vamos, es un máquina. ¿Y qué podemos hacer con un plugin de esto? ¿Qué es? Ya, pero si la respuesta la tienes tú mismo. Si me estás diciendo que el plugin va lento la solución es quitar el plugin. No es tan fácil. Es una tienda que ya está bastante grande es una empresa muy burocrática hay un equipo de personas trabajando ya para cargar productos y tal. No es una opción de momento cambiar de plugin. ¿Hay alguna alternativa aparte del caché que podamos implementar en estos casos? Son plugins muy grandes que no es una opción quitarlo. El mejor performance que puedes utilizar es la estrategia de caché. Es decir, con todas las estrategias de caché lo que hacemos es que no molestamos ni a WordPress ni a la base de datos. Si no molestamos a WordPress no utilizamos el WPML. Sí que es cierto que WPML y me meto ya a fondo con él tiene una serie de optimizaciones específicas pero habría que entrar realmente en eso. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene WPML es la cantidad de metadatos que añade. Entonces, todos esos metadatos hay que hacer eso que os ponía yo de mantenimiento de base de datos. ¿Vale? Que realmente lo debería hacer el plugin. Si yo no necesito esta cantidad de traducciones ¿por qué me las estás cargando en la base de datos? Es parte del mantenimiento pero sí que es una tarea específica del plugin WPML. Mi recomendación las estrategias de caché siempre para no tener que molestar al plugin y no tener que molestar a WordPress. Mejor que eso si puedes quitarte el plugin porque ya lo tienes detectado que da fallo pues blanco y en botella. No sé cómo se dice en Galicia blanco y en botella. Igual, ¿no? ¿Nada más? Muchas gracias. Gracias.